Hola, mi nombre es Rocío y os quiero dar la bienvenida al canal, un canal donde vamos a tratar desapariciones, secuestros, investigaciones policiales, todo tipo de cosas que tengan que ver a su ministerio y con averiguar y nada, hoy os quería traer el primer vídeo al canal y uno que después de buscar bastante a mí me ha llamado mucho la atención porque es un caso que sigue sin resolver y bueno, espero que os guste. Dejarme aquí abajo a ver qué teorías tenéis ustedes, de qué le pudo haber pasado, de qué ocurrió o no sé, o simplemente que me digáis algún caso que os gustaría que tratara y sobre todo pues dar nuestras teorías y nuestra opinión de lo que pudo haber pasado y nada, sin enrollarme mucho más, aquí os dejo con el caso. Francisco Alvarero Trejo es hijo de Francisco Ramón Alvarero Castillo y de Irma Alicia Trejo Trejo. Esta familia vivía en México, una familia humilde, una familia trabajadora, este chico irresponsable que siempre solía andar o bien en clase, o bien estudiando o bien con su familia y amigos. Estudiaba en la UPIICSA, que es la Unidad Profesional Interdisciplinar de Ingeniería y Ciencias Sociales. Estaba en séptimo grado. Para ese momento este chico contaba con 22 años de edad. Este día que él desaparece sería el 26 de marzo de 2012. Sus padres pues tienen un percance en su rutina y tienen que dejar a su hijo, a Francisco, a las seis y media en el metro de Pantilán. Los padres dejan allí a su hijo, a Francisco, a las seis y media de la mañana, a que él acude a clase y los padres se van a trabajar. Todo anda bien hasta que a las dos de la tarde aproximadamente, que es cuando este chico ya solía estar en casa, que ya había regresado de las clases, no llega. La madre comenzó a mandarle repetidos mensajes para saber dónde estaba y por qué no llegaba a casa. Horas después intenta llamarlo para ver dónde está, qué ha pasado, porque ya que no le contestan los mensajes, pues para intentar ver qué pasa. Y salta al buzón de voz, o sea que tampoco consigue hablar con su hijo. Tras esto, pues decide decirle a uno de sus hijos, a uno de los hermanos de Francisco, que por favor se conectara en Facebook, que mirara en el perfil de su hermano, a ver si lo habían visto en clase, si estaba con algún otro compañero, si había pasado algo o qué era. El hermano de Francisco se mete en Facebook, contacta con un amigo y este le responde que no sabe dónde está Francisco, que no lo ha visto, pero que tiene un compañero en común que sí que puede saber algo porque ha recibido un mensaje. La madre le pregunta a este chico qué mensaje es el que ha recibido, qué es lo que ha pasado. El chico con el que estaba hablando, el compañero de clase de Francisco, le manda el mensaje que recibe el amigo. ¿Qué diría? A tu amigo Paquito lo tenemos bien escondidito, llamaremos a las 12 para cooperar, no llamen a la policía o se chingan. El chico que la había recibido se llama Rodolfo y lo recibió a las 2 de la tarde y no avisó a absolutamente nadie, por lo menos del círculo de Francisco. No avisó a la policía, no avisó ni siquiera a la escuela donde él cursaba, no avisó a la madre ni a ningún hermano. Puede ver este mensaje, va directamente al Ministerio Público, intentan interponer una denuncia y allí le dicen que no, que no le pueden ayudar, que los van a trasladar hasta la Fiscalía Antisecuestro y que allí se le tomaría la denuncia, se le tomaría todo lo que ella quisiese dar sobre la desaparición de su hijo. Cuando llega allí, acompañada de los agentes que la llevan en coche patrulla, le dicen que solamente va a entrar a poner la denuncia la persona que tenga más información. Solamente pudo entrar Alicia a interponer la denuncia. Cuando entra, empieza a comentar que su hijo ya lo deja a las 6 y media de la mañana aquí, que a las 2 no llega a casa, el mensaje... Y asombrosamente, los funcionarios de policía le dicen, no, nosotros no te vamos a tomar la denuncia, porque puede ser que tú me estés diciendo que tu hijo ha desaparecido, pero que verdaderamente se haya ido porque esté cansado de vivir con su familia. Literal, o sea, la madre esto lo recuerda como que fue muy chocante, el ir a reportar la desaparición de su hijo y que le digan directamente esto, no, tu hijo se ha ido de casa porque posiblemente no esté a gusto de vivir con usted. También le dijeron que se hiciese un juicio de conciencia, porque quizás ella era una mala madre o su hijo no estaba contento con ella, y el mensaje que había recibido Rodolfo desde el móvil de Francisco lo había mandado él como para que su familia no lo buscara. Que él había ido de casa y que no quería tener verdaderamente ningún contacto con la familia, ni que lo buscara. La madre, cuando los funcionarios de policía le dicen esto, y la ponen incluso a ella en juicio de cómo ella puede ser de buena madre, o cómo la relación de su hijo es con ella, le dice que no, que lo que están diciendo es una locura, que ella verdaderamente tiene una relación sana con su hijo, que ha desaparecido, o sea, que su hijo tenía una rutina bastante marcada de que si le pasaba o avisaba, las dos siempre estaban en casa, y que no era normal lo que le haya pasado. Entonces, ahí es cuando la funcionaria que dice, vale, te vamos a coger la denuncia, pero te vamos a asignar, por así decirlo, un agente para que te vaya guiando sobre los pasos que tienes que dar y no dar en esta investigación. Porque como en teoría en el mensaje la policía interpretó que podía ser un secuestro, donde se pidiese una cantidad económica para el rescate, que la gente le dice que una de las cosas que él va a dejar claras que no debe hacer la familia es ni darle difusión al caso, ni hablar con nadie sobre el caso, ni muchísimo menos alarmar a nadie, ni decirle a nadie el contenido del mensaje, nada. Que todo lo va a hacer la policía y que en cuanto tengan algún tipo de información, ellos se pondrán en contacto. Los padres también entienden este comportamiento porque era normal que si su hijo estaba secuestrado o había sido retenido y se iba a pedir un rescate, si ellos daban difusión, si ellos hablaban con unos o con otros y demás, pues podía hacer que quizás estos secuestradores no llamaran, de que estos secuestradores ya no quisieran pedir un rescate, de que estos negociadores hicieran cualquier tipo de cosa con Francisco. Entonces, los padres entendieron esa decisión de la policía y la respetaron. Pasaron unos dos días y la familia asombrosamente no recibe ningún tipo de llamada de la policía, siguen sin saber nada sobre el paradero, de si hay alguna línea de investigación, de si hay algún reporte de que se ha visto, que se ha encontrado algo y deciden ir a la fiscalía de nuevo para ver qué es lo que pasa. Allí, las autoridades les vuelven a decir que no, que se queden en casa tranquilos, que no se muevan, que no vayan a poner ninguna denuncia, que no den difusión al caso, que se queden tranquilos, que la policía haría su trabajo. Entonces, claro, esto a la familia les vuelve a crear como un sentimiento de angustia, de cómo vamos a estar en nuestra casa tranquilos, si mi hijo no aparece, no sabemos nada y parece que ustedes tampoco estarían haciendo nada porque verdaderamente no nos llamáis, no nos dais ningún tipo de información. Las autoridades le dicen que no, que hay que esperar que simplemente, pues, los secuestradores se pongan en contacto con la familia, como bien ponía en el mensaje que Rodolfo había recibido y que solo había que esperar. Si había sido un secuestro, había que esperar a que los secuestradores llamaran para pedir un rescate y que si había sido una desaparición voluntaria, bueno, que ya aparecería si él quería aparecer y si no, pues, obviamente, no aparecería. Entonces, claro, la familia comienza la búsqueda porque ven que la policía verdaderamente no está yendo a ningún lado, que la policía no está buscando porque no estaba buscando a su hijo porque no podían decir no, estábamos investigando, pero no nos llevaban a ningún sitio o no, es que no, es que verdaderamente la policía no hizo nada. De hecho, le dijeron que no iban a salir a buscarlo, que las autoridades no iban a salir a buscarlo, que esto no era como en las películas, que si alguien desaparecía, ellos iban a ir corriendo y que lo iban a salvar. La familia, como he dicho, comienza a buscarlo y lo primero que hacen es hacer el recorrido que supuestamente debió de seguir Francisco desde que se le deja el metro del Pantilán y su madre lo deja para que coja el metro hasta, supuestamente, la escuela, todos los caminos posibles que pudo haber tomado en el trayecto. En ese camino fueron preguntando a los negocios de la zona, que estaban también cerca de donde este chico estudiaba y pues para ver si conseguía andar con algún compañero de clase de Francisco o con alguna persona que, claro, hubiera visto algo. El padre de Francisco decide ir a las oficinas del metro donde desapareció Francisco y solicita las cámaras de grabación. Recuerda que las personas que lo atendieron fueron bastante comprensivas porque directamente por él decir lo que había pasado y que estaba buscando a su hijo, estas personas lo dejaron entrar, lo dejaron revisar las cámaras y la policía decide ir a la estación de metro y requisa las grabaciones del metro de la estación para, bueno, investigarlas y ver si se ve a Francisco, si verdaderamente llegó a la estación o qué es lo que pasa allí. Tras seis días de que la policía y la familia está viendo las imágenes y está trabajando sobre si se ve a Francisco, si no se ve, si hay algún comportamiento extraño o no, ven que hay en tres grabaciones de las cámaras de allí del metro donde aparece Francisco. En la primera sería la de entrada de la estación donde se le ve al chico a las seis y algo de la mañana, seis y media a poco. En la segunda grabación se le ve a él que pasa como por las taquillas de la estación del metro para comprar el viaje o para hacer cualquier tipo de consulta o lo que sea. Y en la tercera cámara se ve como él está bajando por las escaleras de la estación del metro hacia el andén. El andén uno que era donde él iba a coger este metro para dirigirse a su escuela o cerca de su escuela. Cuando se le ve en esta tercera grabación es en el último momento que se le ve porque justamente sería la hora en punto o sea las siete de la mañana y es donde más gente habría es cuando los trenes llegarían para tanto bajar o subir gente entonces como que se juntaron muchas personas ahí y fue donde se le perdió la pista a Francisco porque no se le volvió a encontrar ni se le ve si se sube si no se sube si sale del andén si se dirige a algún sitio si habla con alguien porque es que había muchísimas personas en la grabación y era imposible detectar qué es lo que había pasado. A día de hoy lleva ocho años desaparecidos y solamente es la familia quien lo busca junto con otras organizaciones de chicos desaparecidos de ahí de México que me están ayudando a la familia a encontrar alguna pista a algo algún testimonio a algún testigo algo sobre sobre Francisco sobre el día de su desaparición sobre qué pasó porque claramente no se sabe absolutamente nada. El chico que recibió el mensaje ustedes estaréis preguntando bueno y el amigo de Francisco que recibió el mensaje lo llevaron sí lo convencieron para que fuera a declarar para que mostrara el mensaje pero claro la policía eso no le echó cuenta no siguió ninguna línea de investigación hacia el mensaje sorprendente porque no vieron el mensaje y fue como no te han mandado este mensaje este mensaje te lo ha podido mandar y ya está. Pero estos chicos sobre Rodolfo y el amigo que le dijo a la madre de Francisco que conocía a alguien que tenía un mensaje fueron llamados a declarar ambos pero ellos se vio que ese día el día de la desaparición de Francisco que fue el 26 de marzo esos chicos pues estaban en la escuela porque había señales de repetidor de telefonía que lo verifican nadie de la policía o sea ni el ministerio ni la fiscalía ni incluso la misma policía hicieron absolutamente nada es ilógico es impensable pero hay varios documentos y varios archivos impuso varios testimonios que se conocen en México de secuestros reales desde el año 2015 hasta hoy en día donde se reportan más de 153 desapariciones en líneas de metro que no se han podido resolver a día de hoy de personas que entran en esa línea de metro y desaparecen como si nunca hubieran existido porque verdaderamente no se vuelve a saber nada más de ellos se conocen o se dice que hay varias bandas que actúan en las estaciones de metro de México van a la estación de metro secuestran a tal persona ya sea dentro de la estación o cuando estas personas se bajan del metro las secuestran las meten como en una furgoneta y se las llevan al cajero más próximo o más solitario para que esta persona pues saque todo el dinero que tenga y se lo dé a los secuestradores pero verdaderamente no le suelen hacer nada a la víctima simplemente es un robo y ya se consiguieron desarticular dos en su día pero siguen existiendo más y que siguen funcionando la verdad que es bastante triste es bastante angustioso yo lo pienso y la familia lo tiene que estar pasando verdaderamente mal tienen abiertas muchas páginas de facebook información sobre este chico cómo se encontraría hoy en día la estatura los rasgos que tiene notorios para que se le pueda localizar pero es que a día de hoy se sigue sin saber absolutamente nada este chico qué pasó con quién se encontró a dónde fue a dónde no fue nada es que absolutamente nada nadie lo vio o sea sí hay un testigo que lo vio por la zona por la zona de los negocios donde los padres fueron a preguntar cuando iniciaron la búsqueda y este hombre dijo que sí que lo había visto que iba solo tranquilo que no parecía ser una persona que estuviese huyendo de alguien o que estuviese teniendo miedo o que necesitase ayuda de algún tipo porque iba andando solo tranquilo por la calle y que no mostraban verdaderamente ningún tipo de preocupación es la única persona que dice haberlo visto y ya está nadie más lo vio nadie más a clase obviamente se entiende que no llegó porque ningún compañero lo vio ese día ni entrar ni salir de clase ni ir a ninguna clase así que a la escuela no llegó algo le pasó en el trayecto desde que se le ve en la última grabación del metro que sería cuando él está en el andén hasta que llegó a su escuela es lo único que cesaba ciencia cierta y no sé no sé qué pensáis ustedes yo sinceramente pienso que sí pudo ser una banda de estas que de las que hablan que si hay tantas personas que desgraciadamente han desaparecido y no se ha sabido absolutamente nada de ellas ni han dejado ninguna pista ni ni han podido seguir absolutamente ninguna ningún hilo de investigación que también es raro porque joder a ti tú eres policía y te llegan mira esa parece mi hijo tú le dices no 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 tu hijo ha salido de casa porque probablemente tú eres una buena madre y tu hijo ha salido de casa porque estás harto de ti no o sea no hay que hacer algo hay que tienes que hacer tu trabajo o tu trabajo es intentar encontrar a esa persona o intentar encontrar todos los datos posibles que te hagan llegar hasta esa persona pero es que tanto Alicia la madre de Francisco como muchas más madres de niños desaparecidos han reportado muchas veces y hay muchas declaraciones de ellas donde dicen que la policía directamente pues como que no prestan atención al caso que se lavan las manos van pasando el caso de fiscalía ministerio de ministerio fiscalía y así todo el tiempo y nadie al final hace absolutamente nada porque no hicieron nada por ninguna de las partes ni durante todo el tiempo que estuvo el caso en un lado o en otro y bueno la madre incluso se llegó a poner huelga de hambre que esta huelga duró unos nueve días pero se tiró de esta porque había nacido una nueva unidad de personas desaparecidas y el caso de su hijo pues supuestamente llamó bastante la atención no saber a Alicia y ella dejó la huelga de hambre a un lado y pues se entregó otra vez al caso de su hijo pero claro nuevamente no llegó a ningún sitio al principio de toda la desaparición de su hijo la madre podía entrar con libertad en la escuela donde él cursaba podía poner como unas lonas con la imagen de su hijo poder hablar con los compañeros los pocos meses la desaparición de Francisco dijeron a la madre que no que no podía volver a ir a la universidad donde su hijo estaba porque necesitaba una orden si quería entrar que tampoco iban a dejar que las lonas de su hijo se quedaran allí porque no era esa la imagen que querían dar de la universidad y que tampoco hablara con ningún compañero de Francisco y mucho menos con Rodolfo que es el compañero que recibió el mensaje porque este chico decía que no quería hablar con más con la madre de Francisco que no quería tener relación con esta mujer y que simplemente pues no la quería tener cerca y claro pues a ella le tuvieron que decir pues no tú no puedes seguir viniendo aquí tú no puedes seguir aquí estar andando ni hablando con nadie porque no no nos interesa o por cualquier cosa no entiendo por qué se le prohibió ni se le trató de esa forma cuando es una madre que lo estaba pasando verdaderamente mal y que la trataran así también fue bastante cruel no tiene justificación ninguna para mí no fue tampoco para nada profesional ni para nada lógico que la policía que es las personas que tienen que estar ahí para ayudarnos decidan no ayudarte tampoco actuaron bien y bueno y no sé díganme ustedes qué piensan díganme ustedes qué es lo que podría haber pasado qué es lo que ustedes creen y nada dejarme aquí abajo a ver qué teorías tienen ustedes de que o no sé o simplemente que me digáis algún caso que os gustaría que tratara o que hablara que pasa mucho hablar de estas cosas investigar y sobre todo pues dar nuestras teorías y nuestra opinión de lo que pudo haber pasado y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo adiós